Música Haz de este lugar tu habitación Llena cada rincón De esta casa Llena mi familia de tu paz De esa tranquilidad Que solo tú das Guarda nuestra entrada y salida Dirígenos en cada área de la vida Mi casa y yo Te buscaremos Te adoraremos Te huye con tu espíritu Señor Llenando cada corazón Y traerle nuevo Que huya todo lo que no es de ti Y lo que viva a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Que se haga siempre tu voluntad Que vaya más allá De nuestros planes Defiéndonos como un rey Con tu ángel alrededor De todo ataque Guarda nuestra entrada y salida Dirígenos en cada área de la vida Mi casa y yo Mi casa y yo Te buscaremos Te adoraremos Que huye con tu espíritu Señor Llenando cada corazón Y caerle nuevo Y caerle nuevo Que huya todo lo que no es de ti Y lo que viva a dividir Correrá muy lejos En esta casa En esta casa Eres el dueño Espíritu de Dios Llena Llega Toca Toca Esta casa es tuya Mi familia es tuya Jesús Jesús Jesús